Solo 250 patentes de licores se podían otorgar en la Municipalidad de Pérez Celedón, pero en el 2012 la situación cambió. Se aprobó en la Asamblea Legislativa la nueva ley que regula la venta. En ese momento se creó un reglamento donde se dejaron de lado los remates y ahora se hace el trámite directamente en el Departamento de Patentes. En mayo se cumplirán cinco años de esa ley y en el Ayuntamiento se registra un aumento de 110 patentes más, es decir, en la actualidad se contabilizan 360. La nueva norma, la 9047 que salió publicada en agosto del año 2012, vino a cambiar todo lo que fue la mitología, lo que eran licencias, antes era un número muy cerrado de cantidad de licencias, ahora las personas que presentan sus requisitos y cumplan con los requerimientos se les puede llegar a autorizar sin ningún problema. Entonces estamos hablando que desde la nueva ley, del 2012 a la fecha, el incremento en cantidad de derechos que tenemos actualmente ronda los 110 puestos de más. Antes teníamos 250 fijos y ahora ya andamos por los 360, entonces es un incremento de por lo menos el 70, 80%. Eso sí, hay negocios que sí las solicitan y luego las quitan. Claro, es una cuestión fluctuante, se abre uno, se cierran dos, se autorizan dos, se abre uno, eso es una cuestión fluctuante, pero sí tenemos actualmente más derechos de los que anteriormente contábamos con la ley anterior. La única limitante es en cuanto a bares. Una limitante que establece en cuanto a los bares, pero es una limitante un poco amplia, si la norma establece que no se puede llegar a otorgar más allá de un derecho por cada 300 habitantes en cuanto a bares, entonces estamos hablando que en Pérez de León pueden existir 4.000 bares por la cantidad de población que tenemos, pero no hay una limitación tácita de que no podemos otorgar más allá de cierta cantidad de derechos en los distritos, como antes sí se presentaba con la ley anterior. El cambio en la ley también permitió al municipio incrementar su presupuesto, pasando de 100.000 colones que se recibían en el año a unos 160 millones de colones, que es la proyección para este 2017. Cuanto a presupuesto sí es una diferencia muy abismal, anteriormente recaudábamos anualmente solo 100.000 colones por concepto de impuesto de patentes de licores, porque los precios trimestrales del impuesto eran muy bajos, 75 colones, 150. La ley vino a reformar un montón de situaciones, entre ellas el cobro y también es así que actualmente para el año 2016 recaudábamos casi los 140 millones solo por materia de derechos de licores. Entonces es una diferencia muy abismal. Si usted quiere sacar una patente de licor solo debe apersonarse a la municipalidad y solicitar los requisitos.